Yo quiero agradecer a las personas que participaron del panel porque cada uno de los líderes planteó cosas fundamentales. La búsqueda es territorial. Cada uno de los territorios ha tenido lamentablemente un escenario de desaparición y un repertorio que se viene presentando y documentando desde los 60 y que lamentablemente en el marco del estallido social fue evidente que se sigue dando y se sigue presentando. La desaparición es un continuo en Colombia que no ha finalizado y que nos lleva a retos abrumadores de buscar a los seres queridos que en este momento no nos acompañan, que son generaciones completas que borraron, que nos hacen falta, que hubieran podido ser profesores, maestros, esposos, compañeros, amigos que en este momento no están. Pero que además de todo, el borrar estas memorias es un repertorio que se sigue presentando y que no podemos permitir ni como sistema, ni como unidad, ni como sociedad que esto se repita. Desde allí la unidad de búsqueda toma el legado de la SEP a través de los planes regionales de búsqueda y procuraremos y esperamos poder ponernos en contacto con cada uno de los líderes y lideresas para poder dar continuidad a la construcción de los planes regionales de búsqueda. Y quiero retomar algo que dijo Marta Lancestra, este río tiene voces y memorias de gente que estamos buscando y que no queremos buscar más. De verdad, nos necesitamos como sociedad, no nos pueden seguir desapareciendo, esto no puede seguir sucediendo. Muchas gracias. Marta Lancestra, este río tiene voces y memorias de gente que estamos buscando.